Te he apretado el botón de grabación. Yo he apretado el botón de grabación cuando comienzo la clase. Mientras que vamos en saludos, vamos en... De repente, descomportamos un poquito. Eso no lo grabo, pues, ¿no? Pero justo ahorita, antes que me preguntaras, había apretado el botón de grabación, así que esto sí, esto no ha grabado, pues, ¿no? Ya. Si me preguntaras un ratito antes, no lo grababa, pero ya apreté el botón de grabación ya, ahorita. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a comenzar. El tema del día de hoy es tecometría. Vamos a entrar a unidades químicas de masa. En algunos libros van a encontrar este tema con el nombre de cálculos en química. Ya, cálculos en química. También se suele llamar este tema de esa forma. Cálculos en química 1, a veces cálculos en química parte 2. Pero tradicionalmente el tema se llama unidades químicas de masa. Ya, ese nombrecito de cálculos en química, ese eh, 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 puede decir que es, ese ese título que se le está dando es nuevo, ¿no? Pero en realidad es el mismo tema, solamente lo que cambies el nombre, ¿no? Lo digo para que no vean de repente algún momento ese tema, algún libro, y a este no me han enseñado, no. Acá lo estamos viendo. Bien. Unidades químicas de masa. Vamos a hacer una pequeña introducción para entender de qué estamos hablando. Bueno, miren, en la vida cotidiana nosotros hablamos de ciertas unidades de conteo. Por ejemplo, si tengo un trailer y queremos cuantificar su masa, en kilogramos son 20.000, aproximadamente, 20.000 kilogramos. Pero si tú vas a, vas a, 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 supongamos, el vendedor te da su masa de ese trailer, no en toneladas, no en kilogramos, sino te la va a dar en toneladas métricas. Ah, no, cuando, este, ustedes van a leer en las especificaciones del trailer dice masa bruta, peso, peso bruto, ¿no? Este, de trailer, ¿no? Tantas toneladas. Carga útil, ¿no? Tantas toneladas. Si tengo una persona y quiero cuantificar su masa, bueno, será en kilogramos. Tengo una altura de galletas. La masa en kilogramos es 0,032 kilogramos. Pero, ¿cuál será la unidad adecuada? Vamos, muchachos. Vamos, señoritas. Vamos, jóvenes. ¿Cuál será la unidad adecuada? ¿Cuál será la unidad adecuada? Para cuantificarlo. Muy bien. ¿Qué gramos, bueno? Es más, en la voltura está esa masa en gramos, ¿no? 7 gramos. Y si tengo, por ejemplo, la masa de un átomo de carbono, ¿no? ¿Cuál será la unidad adecuada para cuantificar su masa? Sabiendo que en gramos es ese valor. ¿Uma? Es una masa bien pequeñita, miren. Muy bien. La unidad adecuada justamente va a ser, por ahí lo he escuchado, la UMA. La UMA. La unidad de masa para átomos. La unidad de masa atómica. Entonces, dependiendo de cuánta cantidad de materia tenga, usamos una unidad adecuada de masa. ¿Y qué es la UMA? Bueno, la UMA es la masa, la unidad de masa para cuantificar átomos, moléculas, iones. ¿Cómo se obtuvo esa unidad? Bueno, esa unidad vendría a ser la doceada parte de lo que pesa un átomo de carbono. El carbono tiene tres isótopos. El carbono doce, trece y catorce. Hay tres tipos de carbonos. Los tres son carbonos. Solamente que este carbono tiene seis neutrones, este tiene siete neutrones y el carbono catorce tiene ocho neutrones. O sea, sus masas son ligeramente diferentes, ligeramente diferentes. Pero los tres son carbonos. Son como hermanos gemelos. Son hermanos gemelos. No son idénticos del todo. ¿Cuál se cogió? Uno de esos carbonos. El carbono del número de masa doce. Simplemente carbono doce. Y lo que pesó ese carbono se tomó su doceada parte que fue uno coma seis seis por diez a la menos veinticuatro en gramos. Y ese valor, esta cantidad, lo tomamos como unidad base. Conoció como una. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Podría explicar de nuevo profesor un poco? No lo entendí muy bien. A ver, tenemos un átomo cualquiera. En este caso es el átomo de carbono. Ese carbono tiene una cierta masa. Y lo que pesa su doceada parte, lo que pesa su doceada parte, vas a tomarlo como unidad base. Lo que pesa es su unidad base. Lo que pesa su doceada parte es la unidad base con la cual cuantificamos todos los demás átomos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, una UMA tiene este valor. Uno coma seis seis por diez a la menos veinticuatro. Ese es una UMA. Es la masa de una sola de una UMA. A partir de esta unidad cuantifico todos los demás átomos. Entonces voy a hablar del peso atómico, o sea, el peso de un átomo o la masa atómica, la masa de un átomo. Por ejemplo, tenemos que el carbono tiene una masa de doce UMA. El sodio, veintitrés UMA. Esto va a ser un dato en el examen. Oxígeno y seis UMA. Y así puedo continuar para cada átomo. Esa es la masa de un átomo expresado UMA. Es como cuando te diga la masa de un trailer en toneladas, la masa de una persona en kilogramos. Quiero expresar la masa de un átomo en la expresión UMA. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Jóvenes, ¿cuánto es la masa de 56? ¿Cuánto vendría en tu masa en gramos? ¿Cuánto vendría la masa de un átomo? 66 por 10 a la menos 24. Excelente, Yolanda. Muy bien, así es. Así es. 56 por un átomo. ¿Pero cuánto es uno? 166 por 10 a la menos 24 gramos. Multiplicamos y ya tengo la masa en gramos. Es como, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuántos son dos kilómetros? ¿En metros cuánto es? Dos kilómetros. Cada kilómetro son mil metros. Entonces, esto vale dos mil metros. Porque cada kilómetro son mil metros. Si un átomo de hierro pesa 56 UMAs, entonces, ¿en gramos cuánto es? 56 UMAs. Así como cada kilómetro son mil metros, cada kilómetro equivale a 1,66 por 10 a la menos 24. Multiplico y ya tengo la masa en gramos. Pero si tú multiplicas este valor te sale un número bien pequeñito, ¿no? Inclusive con potencia de 10 negativo. Masa del átomo de hierro. ¿En qué más fácil? ¿En qué unidad es más fácil trabajarla? ¿En un más o en gramos? A ver, ¿qué dice? ¿En un más o en gramos? Trabajar la masa de un átomo de hierro. ¿Por qué el menos 24? Ese es el valor. Ese es el valor que indica en UMA. Eso entonces todo en UMAs, o sea, para todos es eso. Así es. Para todos átomos. No tiene que cambiar en distintos elementos, o sea, es para todos entonces. Un átomo es un valor ya dado. Un átomo tiene un valor específico, 1,66 por 10 a la menos 24. Si quiero calcular cuánto le amas a un átomo de hierro, de azufre, hago lo mismo, pues. 16 sumas. O sea, 16 veces, ¿cuánto? A ver. 16 veces, 16 veces, 1,66 por 10 a la menos 24. A ver. 16 por 1,66 por 10 a la menos 24. Multiplicamos y ya está en gramos. Ya a ver. Multiplicamos y ya tengo entonces la masa, la masa en gramos, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, a ver. De la misma manera, calculamos la masa molecular o peso molecular. O sea, la masa de las moléculas. Si, por ejemplo, mira, tengo una molécula de agua. Una molécula de agua está formada por dos hidrógenos. Dos hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pesa esta molécula de agua? Como está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, te diré que, si quieres saber cuánto es la masa de una sola molécula de agua, ¿qué hago? Calculo su masa molecular masa molecular, perdón, peso molecular, masa molecular o peso molecular. ¿Cuánto es el agua? Por favor, apaguen un micro, porque por ahí creo que hay un micro abierto. ¿Hay un micro por ahí abierto? 18. ¿Apaguen un micro? 18. A ver, muy bien. 18. Muy bien, 18, ¿no? 18. Vamos a tener dos veces lo que pesa cada hidrógeno. Cada hidrógeno, ¿cuánto pesa? Una uma. Más lo que pesa este átomo de oxígeno, es decir, 16 sumas. Sumamos y tenemos 18 umas. Entonces, una sola molécula de agua pesa 18 umas. ¿Cuánto sería en gramos? ¿Cuánto sería en gramos? 18 veces 1,66 por 10 a la menos 24. Multiplicas y ya tienes la masa en gramos. Pero en gramos no trabajamos nosotros. O sea, si quieres expresar la masa de un átomo o de una molécula, lo expresamos en umas. Entonces, a ver, ¿cómo se calcula el peso molecular? Simplemente sumo los pesos atómicos de los átomos que forman dicha molécula. Por ejemplo, mira, para el S2, ¿cómo calcula su peso molecular? A ver, ¿cómo calcula el peso molecular? Está formada por cuántos azufres? Un azufre, 32 sumas, ¿más cuánto? 64. Dos oxígenos. 64. Está formada dos veces y seis sumas. Esto sale 34, ¿no? Listo. 64, 64. ¿Cómo más? En gramos, ya sabes que si quieres y valoramos, ¿qué haces? 64 por uno, 24. Listo, miren, cada vez que tú tengas el valor en umas, en umas, estás hablando de la masa ya sea de un átomo o de una molécula. Uno solito, uno, uno, uno solito, uno solo. Peso fórmula es lo mismo, miren, solamente que vamos a hablar de peso fórmula para sustancias que formen enlaces iónicos. ¿Cómo sale dos? Ah, ya, un ratito antes de ver esto, ¿cómo sale dos? Porque hay dos oxígenos, pues, mira. Hay dos oxígenos. Mira, a ver, mira, a ver, parece que no se entiende esta parte. Mira, un azufre, mira, un azufre, el SO2 está formado por un azufre, un azufre y dos oxígenos. El SO2 está formado por un azufre y dos oxígenos. Como está formado por un azufre y dos oxígenos de esa molécula, lo que pesa cada azufre, ¿cuánto está? Acá sería 32, un azufre. Está formado por dos oxígenos. Ojo, dos oxígenos. Pero cada oxígeno ¿cuánto pesa? 16. Como son oxígenos, sería todo 16. Operamos al 64. Muy bien. El peso fórmula, el peso fórmula sería lo mismo, pero solo, voy a hablar del peso fórmula cuando hablo de sustancias que forman el enlace iónico. Tenemos tipo de enlaces, pues, enlace covalente, enlace iónico. ¿Se acuerda cuándo forma el enlace covalente? ¿Cuándo se forma el enlace covalente? A ver, ¿cuándo se forma el enlace covalente? Para sustancias con no metal, pues. Por ejemplo, él forma el enlace covalente. El sufre y oxígeno que son no metales, el enlace covalente. Cuando forma el enlace covalente, voy a hablar de peso, de peso molecular. Voy a hablar de peso. ¿Y cómo se forma el enlace iónico? Con un metal unido a un a un no metal. Metal y no metal por un enlace iónico. Dime. Se lo escucha muy cortado. Se lo escucha entrecortado, profesor. A ver, ¿ahí cómo se escucha? Yo le escucho bien, profesor. No, se le entrecorta como... Yo también le escucho bien, profesor. Yo también le escucho entrecortado. Yo le escucho bien. Yo también le escucho bien, profesor. ¿Cuánto usted habla? Quiero decir internet de ellos. Sí, ya, bueno, hace un poquito de paciencia a veces, a veces pasa también por la señal, Que a uno le diga bien, a otro le diga mal, Depende a veces de muchos factores, pues, ¿no? De muchos factores depende. Bien, vamos a continuar. Presiono, mira, a ver. Me pide el peso molecular del agua. ¿Cuánto es? O sea, el peso molecular del agua. ¿Cuánto sale esto? Peso molecular del agua. Dos hidrógenos. Dos veces uno. Porque son dos hidrógenos. Un oxígeno. Dieciséis. Sumamos, esto me sale dieciocho. Dieciocho. Peso molecular del ácido sulfúrico, ¿cuánto es? Profesor, ¿por qué dos? ¿Ah? ¿Por qué dos? Porque hay dos hidrógenos. Hay dos hidrógenos. Cada hidrógeno pesa una uma. Cada hidrógeno. Pero hay dos hidrógenos. Pues dos hidrógenos, dos veces uno. Hay un oxígeno. Un oxígeno pesa dieciséis. Algo siguiente vamos a entender. H2SO4. Hay dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Cada hidrógeno ¿cuánto pesa? Una uma. Más. Hay un azufre. Cada azufre ¿cuánto pesa? Treinta y dos. Más. Cuatro oxígenos. Cuatro oxígenos. Cada oxígeno pesa dieciséis. Cuatro veces dieciséis. Sumando, noventa y ocho umas. Esto sale entonces noventa y noventa y ocho. ¿Sí? Tienes que ver cuántos átomos tienes y multiplicar por la cantidad de átomos. Es como yo te digo, tienes dos lapiceros. Cada lapicero pesa dos gramos. Tengo dos lapiceros y dos veces dos. Dos, cuatro. Tengo tres lapiceros. Cada lapicero pesa dos gramos. ¿Cuánto pesa tres lapiceros? Tres veces dos. CO2, ¿cuánto es su masa molar? Su peso molecular, ¿cuánto es? Peso molecular, CO2. ¿Carbono cuánto es? Estamos demorando mucho acá. Carbono, doce. Más. Dos oxígenos. Cada oxígeno dieciséis. Pero son dos oxígenos, son dos. Cada oxígeno dieciséis, dos veces dieciséis. Esto me sale cuarenta y cuatro. Muy bien, listo. Y así puedo seguir calculando, ¿no? NO2. Dos nitrógenos, tres oxígenos. Dos nitrógenos. Dos nitrógenos. Dos veces catorce. Más. Tres oxígenos. Cada oxígeno dieciséis. Pero como son tres oxígenos, tres veces dieciséis. Sumando. ¿Cuánto queda esto? Treinta y seis. Listo. Treinta y seis. Listo. Es bien sencillo, ¿no? No es nada complicado esto, ¿no? Miren, en cambio, el fosfato de calcio, como el calcio es un metal, y acá tengo no metales, entre metal y no metal, ¿qué forma? Acá forma enlace iónico. ¿Es cierto? Enlace iónico. Enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Entonces, como acá tengo enlace iónico, ojo, enlace iónico, iónico, entonces voy a hablar de peso, fórmula. Solamente lo que cambia es el nombre, pero después todo es igual. Tres calcios. Tres calcios. Cada calcio 40. Tres calcios sería tres veces 40, porque son tres calcios. Acá fíjate que hay un paréntesis. Un paréntesis. Más. Acá está el número dos. Dos veces todo lo que está en paréntesis. Dos veces. ¿Qué está en el paréntesis? En el paréntesis tienes un fósforo. Un fósforo. ¿Y cada fósforo cuánto pesa? Cada fósforo pesa 31 humas. Más. Más. Tienes cuatro oxígenos. Cuatro oxígenos. Cuatro oxígenos. ¿Pero cuánto pesa cada oxígeno? Dieciséis. O per y te sale. Trescientos diez. ¿Qué dos? Más dos. ¿Te refieres a este paréntesis? El dos que está por acá. Este dos. ¿A ese dos te refieres? Sí. Es que mira acá. Mira acá. ¿Qué está afuera? Cuando tú tienes una operación y pones así. ¿Ahí qué haces? En esa operación. ¿Qué dices? Dos X más cuánto? Más. Tres. Así, ¿verdad? Ya. Lo mismo que hago acá. Este dos vamos a multiplicar aquí y vamos a multiplicar a los oxígenos. Multiplica. Multiplica. Entonces, lo que hago aquí es, en vez de multiplicarlo, lo voy a dejar aparte. Mira. Acá está el paréntesis y afuera está el número dos. Ese dos va a multiplicar a lo que te salga adentro. ¿Y qué tengo adentro? Un fósforo y cuatro oxígenos. Un fósforo pesa treinta y uno. Y cuatro oxígenos, ¿cuánto pesa? Cuatro veces dieciséis. Pero todo por dos. Porque el paréntesis está afuera del dos. El dos está afuera, mira. Eso. Lo que te salga. Lo que te salga. Por dos. Simplemente no. 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 Aparen sus micros, por favor. Aparen sus micros. Ya. Entonces, operamos. Sale este valor. Trae trescientos diez. O sea, dos pasas. Acá, ¿cómo es? Al otro lado. Mira. Este dos que está por aquí. Ese que está acá. Ese dos. Pero, ¿qué tienes dentro del paréntesis? En el paréntesis tienes un fósforo y cuatro oxígenos. Un fósforo pesa treinta y uno. Y cuatro oxígenos pesa cuatro veces dieciséis. Lo que te sale dentro del paréntesis y todo por dos. Acá es igual, mira. Acá es lo mismo. Dos aluminios. Dos aluminios. Dos veces veintisiete. Más. Más cuánto? Más tres. Acá hay un tres. Ese tres va a multiplicar a todo lo que está adentro. El tres multiplica a todo lo que está adentro. ¿Qué tienes adentro del paréntesis? Tienes un carbono. Doce. ¿Qué pesa cuánto? Muy bien. Un carbono que pesa doce. Más que, ¿qué tenemos? Más. Tres. Tres oxígenos. ¿Pero cuánto pesa cada oxígeno? Dieciséis. Por tres. Tres oxígenos, tres veces dieciséis. Listo. Lo que te salga adentro va a multiplicar por el tres. Porque el tres multiplica lo que está dentro del paréntesis. Es igualito que lo que aprendes en aritmética. En aritmética aprendes a operar en ángel, ¿no? Aprendes a factorizar. Lo mismo. La misma idea. Listo. Creo que hasta acá todos ya estamos expertos en el cálculo del peso molecular, ¿no? Listo. Continuamos. Mira. Vamos a hablar del mol. Mire. Para tener una idea de qué cosa es un mol, vamos a ver ejemplos de unidades que nosotros trabajamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si vamos al mercado y quiero comprar cinco platanitos. Cinco. ¿Cómo le pedimos al vendedor? Cinco plátanos. ¿Cómo le pedimos? Una mano. Una mano en plátanos. ¿Por qué? Porque una mano, nosotros sabemos que una mano me está dando cinco unidades. ¿Cierto? Cinco unidades son una mano. Y si tú quieres comprar diez plátanos, tú dices, ah, véname dos manos. Porque como cada mano son cinco plátanos, dos manos serían diez plátanos. Si voy a la librería y quiero comprar doce lapiceros, doce. ¿Una docena? ¿Cómo le puedo pedir? Una docena. Claro. Doce. Quiero comprar veinticuatro lapiceros. Ya. Véname dos docenas, le dices. Ahí hay cien hojitas, cien. Cien hojitas. ¿Cómo le pides al vendedor? Un centeno. Un ciento. Un ciento. Un ciento. Un ciento, ¿no? Un ciento. Un centeno. Un ciento. Vas a la ferretería, quieres comprar ladrillos. ¿Cómo lo pides? No sé. ¿Cómo se compran los ladrillos? ¿Alguien sabe cómo se compran los ladrillos? Por millar. Por millar. Por millar. Por millar. Un millar son mil unidades. De la misma manera, en química nosotros usamos un numerito. El mol. El mol indica esta cantidad. Que puede ser de átomos, de moléculas o de iones. O sea, un mol es un número, muchachos. Es un número. Este numerito a los estudiantes les da pesadillas. Seguramente muchos de ustedes hoy día no duermen. Van a soñar con este número. Este número asusta. Pero no tienen por qué asustarse, muchachos. Es un número nada más. ¿Tú acuérdate? Una mano, cinco unidades. Una docena, doce unidades. Un ciento, cien unidades. Una mol, este numerito. Así de sencillo. ¿Pero cuándo se usa ese número? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Para qué usas ese número? Ese numerito le vas a usar para cuantificar la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas. Y también de iones. Muchachos, miren. Es bastante común que acaba el ciclo y el estudiante no sabe qué es una mol. Una mol es un número. Así de sencillo. Es un número. Nada más. Es un número. Lo que pasa es que este numerito tiene decimales y tiene un número en potencia de 10. Pero no deja ser un número. ¿Ya? Es un simple número. ¿Hasta ahí no sé si tiene alguna consulta? ¿Es lo mismo que decir como una UMA? Que vale 1,6. No, 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 no. No es lo mismo porque una UMA es un valor ya establecido. Es una unidad de masa. En cambio, una mol es una unidad de conteo. Ah, vale. Una unidad de conteo. ¿Es una UMA? ¿Es como por ejemplo? Si compramos oro, por ejemplo. El oro se compra en onzas. Onzas. ¿No? En libras. O sea, cada onza tiene una masa en gramos, creo que en 24 puntos y algo. No recuerdo bien el valor. O sea, una onza tiene un determinado valor en gramos. Una UMA tiene un valor determinado en gramos también. 1,66 por 10 a la menos de 24. En cambio, este es un valor de conteo. ¿Ya? Entonces, una UMA es ese valor. Bien. Pero miren, este número es terriblemente grande. Es un número bien, bien grande. Si nos podemos acontar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos pasamos toda la vida y jamás llegamos a este número. Jamás. Si todas las personas en el planeta comenzarían a contar 1, 2, 3, 4, todas en el planeta durante toda su vida, jamás llegan a este número. No alcanzaría ese número. Si tú tuvieras en tu bolsillo, tendrías en tu bolsillo 6,022 por 10 a 23 soles, te gastarías cada segundo de tu vida mil millones de soles. Cada segundo, ojo, gastarías mil millones de soles durante toda tu vida, de el día de tu muerte, y no has gastado ni siquiera el 1%. No has gastado nada. Ni siquiera el 1% has gastado. Gastando mil millones de soles cada segundo de tu vida. Ese número es un número muy grande, joven. ¿Y para qué necesitas un número tan grande? ¿Por qué? Porque justamente esa cantidad de átomos o moléculas son las que pueden haber, por ejemplo, en un vaso con agua. En la mañana, ¿cuántas has tomado agua? ¿Ya? ¿Cuándo has tomado agua? Si quieres saber más o menos cuántas moléculas has consumido de agua. Más o menos has consumido 2 moles de agua. ¿Qué significa que tú hayas en la mañana consumido 2 moles de agua? ¿Qué significa? ¿Cuántas moléculas de agua has consumido en la mañana? ¿Cuántas moléculas? 2 moles. ¿Cuántas son 2 moles? Bueno, me lo digo que sí 2 manos. Yo te digo, 2 manos de plátanos. ¿Tú qué dices? 10 plátanos. Ahora te digo, 2 moles de agua. ¿Qué dices? 3.044. O lo mismo decir, 2. Muy bien. O 2 veces 6.022 por 10 a 23 moléculas de agua. Esos son 2 moles. El doble de este número, pero ¿de qué? De agua, o sea, de moléculas de agua. Muchachos, es un número nomás, ¿no? Acá viene la confusión. Anda en el mercado, tu madre te dice, cómprate 3 manos de plátano. 3 manos de plátano son 15 plátanos. Porque cada mano son 5. 2 moles. Cada mole es 6.022 por 10 a 23. Como hay 2 moles y el doble. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, ¿ya? Por favor, este... Concéntrense porque este... Lo que pasa es que este número es un número feo. Porque no es un número tan agradable. Por eso entra la confusión. Ya. Muy bien. Ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, si tengo este... Una mole equivale a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Si tengo acá 12 gramos de carbono. Ahí tengo justamente... Justamente una mole de átomos de carbono. A ese numerito se le conoce como el número de abogado. Entonces una mole, ¿qué cosa equivale? Al número de abogado. N.A. Ya. Una mole... Es como decir, una mano, 5 unidades. Una mole. Este valor. Se conoce como el número de abogado. Nosotros, para efecto de cálculos, lo vamos a aproximar al entero. Al entero. Solamente al 6,023. Al 6 por 10 a 23. A veces se aproxima al décimo. Al centésimo. Y en unos libros de acá vas a ver 6,023. El número prácticamente es el mismo. Un decimal más, un decimal menos, no afecta en la respuesta. Vamos a trabajar con el entero. Ya, con el entero vamos a trabajar. Con el entero, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Una mole de átomos. ¿Cuánto equivale? Una mole, mira. Ahí está. Esta cantidad de átomos. Puede ser de repente átomos de sodio. Átomos de sodio. Tengo aquí, por ejemplo, mira. Dos moles de iones cloro. Entonces, ¿cuánto sería? Dos moles. O sea, dos veces cuánto. Dos veces esta cantidad de iones cloruro. De cloro. O por ejemplo. Bueno, operando este valor. Operando. Esto sería operando. Diez mol de electrones. Ah. Diez moles. O sea, diez veces cuánto. Diez veces el 6 por 10 es el 23. Electrones. O sea, mol es un número, muchachos. Eso simplemente es un número. Un número. Un cuarto de mol de moléculas de agua. ¿Cuánto es? 0,25 moles. O sea, 0,25 veces el 6 por 10 es el 23. Moléculas de agua. Listo. Ahí está. Entonces, a ver. Operamos. Y sale este valor. Muchachos. ¿Está ahí alguna consulta? ¿Alguna pregunta está ahí? Profesor, ¿siempre va a ser elevado a lo 23? Sí. Es decir, la potencia no cambia. La potencia no cambia. Lo que puede cambiar es el decimal. O sea, puede estar así. 6,022 por 10 es el 23. Dime. ¿Por qué 23? Decida que esa es la cantidad. Esa es la cantidad. ¿Dónde estamos aquí? Acá. Es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Si contamos la cantidad de átomos que hay aquí. Me sale cuánto. Ese valor. En 12 gramos de carbono hay esta cantidad de átomos. ¿Cuánto? Bueno, pasa rápido la ficha. Ah, ya, ya. Sería este valor. 10 es el 23. Este numerito vendría a ser 600, 2200 trillones de átomos de carbono. Expresándolo en decimal sería 6,022 por 10 es el 23. Bueno, no hay nada que copiar. Esto de ahí les voy a pasar después. Puede estar así el valor. O a veces te ponen así. 6,023. Es lo mismo. O a veces con dos decimales. Con dos decimales. O a veces con un solo decimal. O con un solo decimal. O al entero. O al entero. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo, muchachos. Puede estar con un decimal. Con dos decimales. O con tres decimales. Otro vamos a trabajar con el entero. Profesor. Dime. ¿Y por qué en 10 mol de electrones en 6 por 10? ¿Por qué está elevado a la 24? Espera acá. Son 10 moles, ¿verdad? 10 moles. O sea, 10 veces. 10 veces. El 6 por 10 es el 23. 10 veces. 6 por 10 es el 23. Acá aplico mi conocimiento de álgebra. 6 veces. 10 es el 1. Por 10 es el 23. ¿Cuánto sale? Bases iguales. Sumo potencias. 24. Estoy jugando con los números. Y en 0. Y ahí en el último. ¿Por qué? Ahí no es el 24. Porque 0.25 por 6. 0.25 por 6 me da 1.5. Ya. Si tú publicas 0.25 por 6. Te da exactamente 1.5. Acá, por ejemplo, mirá. 2 moles. 2 veces. 6 por 10 es el 23. 2 por 6. 12. Por 10 es el 23. Pero en las claves. Como va a estar expresada la notación científica. Un solo decimal. Divido entre 10. Y multiplico por 10. No pasó nada. ¿Por qué entre 10? Para que me salga 1.2. ¿Y esto cuánto sale? ¿Esto sale 10 a la 20? 24. Es lo que está por aquí, mirá. Son artificios que se hacen para llevar un número en notación científica. Profesor. Por ejemplo, si tengo. Dime. Por ejemplo, en la parte de abajo de 0.25 mol de moléculas. ¿Se puede decir también 15 por 10 a la 22? También, ¿no? Claro. Pero tú dices así, ¿verdad? 15 así está, ¿verdad? O sea, 1.5 es 15 por 10 a la menos 1. 1.5 es 15 por 10 menos 1. Eso es por 10 a la 23. Es darle 15. 10 menos 1 por 10 es 23. Se sale 10 a la 20. 22. Pero mejor es acostumbrarse a trabajar con números expresados en notación científica. Notación científica es un entero. Decimales. Y potencia de 10. Así va a estar en las claves en el examen de admisión. Ya, así va a estar. No va a estar. O sea, en la clave no va a estar ese valor. No. Va a estar expresado en notación científica. Ya, siempre en notación científica. O sea, esto es justamente como notación científica. Ajá. En las claves. Te vas a dar cuenta cuando tú resuelves esos ejercicios. Va a estar siempre en notación científica. Un entero. Un entero. Decimales. Potencia de 10. Puede ser potencia de 10 positivas. O potencia de 10 negativas. Por lo menos 2, ¿no? Este numerito está expresado en notación científica. Hay que acostumbrarse a llevar ese valor. Los números en términos de esas notaciones. A ver, ¿está ahí alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿No hay preguntas? Ya, listo. Continuamos. Mira, ahora vamos a hablar de la masa molar. Esto, todo lo que hemos visto hasta el momento, es teoría. Ahora vamos a seguir a la parte práctica. Nosotros en química no trabajamos con un átomo, ni con una molécula. Trabajamos con cantidades más grandes. Más grandes. Trabajamos por grupos de moles. Por grupos de moles. Es como, por ejemplo, el vendedor de ladrillos. Él no te vende ladrillo por unidades. Él te vende por millares. ¿Cierto? Si vas al mercado de frutas, el vendedor de, no sé, se me ocurre, de paltas, él cuenta su ganancia de acuerdo a cuántos cajones ha vendido de palta. Él no cuenta su ganancia por cada palta que ha vendido. Ha vendido. Él cuenta, he vendido tantos cajones. He ganado tanto. Por cajones. O sea, por grupos. Nosotros en química, de manera análoga, cuando trabajamos, en adelante, vamos a trabajar siempre por, por grupo, ¿de cuánto? Por grupo de 6 por 10 a 23, ya sean átomos o moléculas. O sea, vamos a trabajar por moles. En grupos grandes. Por moles. Quiero saber cuándo, este, aquí. En un tanque, tengo gas, este, gas oxígeno. Por ejemplo, gas oxígeno. Quiero saber cuántas moléculas hay aquí. ¿Cuántas moléculas? Ah, hay tres moles. ¿En qué he contado la cantidad de moléculas? ¿En qué he contado? ¿He contado en unidades? No. Lo he contado en moles. Aquí hay tres moles de oxígeno. ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿qué me dice? Si digo que ahí hay tres moles de oxígeno. ¿Qué estoy diciendo, muchachos? Tres veces seis por 10 a 23. ¿Qué cosa? Muy bien. Pero, ¿qué cosa? Hasta ahí está bien. Pero, tres veces se ponen tres. ¿Qué cosa? ¿Moleculas de qué? ¿Moleculas de qué? ¿De gas? De agua. Oxígeno. Esa es la respuesta, muchachos. Así es. ¿De dónde son de tres, profesor? Porque te dije que hay tres moles. Tres y cinco. Hay tres moles. Seis por 10 a 23. La forma. Es como te digas. En la mesa hay 15 plátanos. En la mesa. 15 plátanos. Y yo te pregunto. ¿Cuántas manos tienes de plátanos? ¿Tú qué me dices? Ah, hay tres manitos. Porque cada mano son cinco plátanos. Mejor entender. O sea, tú estás trabajando por grupos. ¿Ya? Por grupos. Por grupos. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo que he dado. Este es un ejemplo. Entonces, nosotros. Joder, por favor. Esto quede clarísimo. En adelante. Yo voy a hablar de moles. Moles, moles, moles. No voy a hablar por átomos. No voy a hablar por moles. Voy a hablar por moles. Pero tú ya tienes que tener tu cabecita. Que cuando yo hablo por moles. Estoy hablando en otras palabras. De la cantidad de átomos. O de la cantidad de moléculas. ¿De acuerdo? ¿Por qué ahora, amor? Muy bien. Porque si quiero trabajar. Trabajar en este. Imagínate. Es como. Hace un ratito, ¿no? Vas a la frontería. ¿No? Y el vendedor. El dueño. Te vende los ladrillos. No te vende dos ladrillos. Cinco ladrillos. No te vende. No te vende. Este. Cuatro ladrillos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una construcción. No va a usar un ladrillo. No va a usar dos ladrillos. No va a usar dos ladrillos. O sea, una construcción. Necesitas muchos ladrillos. Entonces, ¿qué haces? Te vende por millares. Entonces, él trabaja por millares. Porque tú necesitas millares de ladrillos para construir tu casa. De manera análoga. Yo tengo acá un vaso con agua. Un vaso con agua. ¿Ya? ¿Retíos jóvenes? Ya. Tengo un vaso con agua. Decía. ¿Y tú quieres saber cuántas moléculas hay aquí de agua? Hay muchas moléculas. Hay tantas moléculas. Que si hablo en millones. Son muchísimos millones. Hablo en trillones. Son muchísimos trillones. Mejor hablo en moles. O sea, es que mira. Aquí tenemos cinco moles de agua. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contando las moléculas que hay aquí de agua. Pero en moles. ¿Cuánto es eso? Cinco veces. Seis por diez es veintitrés. Moleculas de agua. Ah, ya. Más facilito. Es más fácil hablar en moles. O sea, en química nosotros trabajamos en moles. En química. Cada vez que queremos contar la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas. Lo expresamos en moles. Siempre en moles. Entonces, hasta ahí alguna pregunta, por favor, muchachos. Hasta ahí tiene alguna consulta. Una pregunta. Una pregunta. Miren. Para átomos. Mira, por ejemplo, mira. Un solo átomo de carbono. ¿Cuánto pesa? 12 humas. Dato del problema. Dato. Un solo átomo. Unito. Uno. Uno. Uno solo. Ya sabes que en gramos es una masa insignificante. 12 veces. ¿Cuánto es una huma? 1,66 por 10 es la menos 24 gramos. Una masa insignificante. Ya. No queremos trabajar con un átomo. Voy a trabajar con muchos átomos de carbono. ¿Cuánto? Una mol. Una mol de átomos de carbono. O sea, esta cantidad de átomos de carbono. ¿Y eso cuánto es? Ya. ¿Eso cuánto es? Eso es una mol, ¿no? 6 por 10 es 23. O sea, una mol de átomos de carbono. Y fíjate cuánto pesa esa cantidad de átomos de carbono. Mira, qué bonito. Pesa 12 gramos. El número es el mismo. El número es el mismo. Pero la unidad es diferente. ¿Por qué? Porque un átomo pesa 1 a 1. Pero una mol de átomos, o sea, ya muchos átomos, pesa también 12. Pero 12 gramos. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que la masa molar, o sea, es la masa de una mol. Digo masa molar, masa por cada mol. La masa molar de carbono es también 12. Pero 12 gramitos. ¿Para cuánto? Para esta cantidad de átomos. O sea, por mol. En conclusión, mira. Si a ti te van a dar de datos. Si te dan como datos. Las masas en San Marcos te van a dar así. Te van a dar. El dato es el peso atómico. Te van a decir. Peso atómico, por ejemplo, del carbono. 12 humas te van a dar. Sodio, 23 humas. Oxígeno, 16 humas. Pero tú quieres el peso por átomos. Tú quieres el peso por mol. A las 12 de la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del carbono? 12 gramos mol. Masa molar del sodio. ¿Cuánto es? 23 gramos mol. Masa molar. M rayita del oxígeno. ¿Cuánto es? 16 gramos mol. O sea, que el número es el mismo. Lo que cambia es la unidad. El número es el mismo. Mira, el número es el mismo. Pero en humas, para un solo átomo. En gramos mol, para esta cantidad de moles. O sea, para muchos átomos. Esta es la parte más complicada de entender. Es la parte más complicada. Lo mismo es para moléculas. A ver. ¿Tú te acuerdas cuánto es la masa, el peso molecular del agua? ¿Te acuerdas lo que calculamos? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto es para el agua? ¿El peso molecular? Acá está. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18. 18. 18. 18. Pero si tú hablas en humas, estás hablando para una sola molécula de agua. Entonces, esto ves, 18. 18 humas. ¿Pero qué pasa ahora? Si tengo, ya no una sola molécula de agua. Ahora tengo esta cantidad de moléculas de agua. Es un montón. ¿Cuánto? Una mol. Esa gran cantidad de moléculas de agua también pesa 18. Pero 18 gramos. Una sola molécula. 18 humas. Una sola molécula. Pero una mol de moléculas también pesa 18 pero gramos. Por lo tanto, la masa molar del agua es de 18 gramitos por cada mol. Listo. Conclusión. Conclusión, muchachos. Si tú calculas el peso molecular, ya tiene la masa molar. ¿Cuál es la masa molar? No te chomos. ¿Cuál es la masa molar? ¿Cuál es la masa molar? 300 gramos por cada por cada mole entonces en San Marcos te van a dar el dato a ti en UMAS pero tú no quieres el valor en UMAS, tú no quieres el valor para una sola molécula, tú quieres el valor para una mol de moléculas para esta cantidad de moléculas ¿y cuánto pesa esta cantidad de moléculas? para él es el mismo valor de lo que pesa una sola molécula pero en gramos entonces ahí viene el truquito tú vas a ver el peso molecular pero lo vas a expresar en gramos por mol listo muchachos, ya para terminar para terminar los problemas te vamos a sacar un poquito más de la hora porque ese tema es un poco complicado de entender te pregunto mira si tienes por ejemplo una masa de 36 gramos de agua yo te pregunto ¿cuántas moles hay de agua? no te olvides que la masa molar del agua es de 18 ¿cuántas moles tienes de agua? en 36 gramos 2 2 muy bien porque si son 18 gramitos por cada mol entonces en 36 gramos ¿cuánto hay? 36 en 38 muy bien ¿qué hemos hecho? hemos dividido 36 entre 8 esa es la idea 2 para allá el número de moles que vas a hacer vas a dividir los gramos que te dan entre la masa molar siempre siempre la masa en gramos que te den entre la masa molar o también puede ser de esa manera vas a dividir los átomos que te den entre el número de abogadro es otra manera y para moléculas se calcula de la misma manera la misma manera los gramos que te den entre la masa molar o la cantidad de moléculas entre el valor del número de abogadro vamos a hacer un ejemplito para entender esto vamos a hacer un problemita esta forma por favor apúntala porque la vamos a usar apúntala que la vamos a tener en cuenta es la misma realmente es la misma realmente que hay unos para átomos otras para moléculas por favor hoy día ya apúntes esa formulita y lo pones debajo de tu almohada ¿no? para que sueñes con esa fórmula que la vamos a ver de aquí en adelante ¿todas son las mismas? ¿todas las fórmulas son las mismas? es lo mismo solamente que aquí va si es para un elemento químico va su masa molar de ese elemento químico y si fuera un compuesto como por ejemplo el agua va la masa molar del agua pero la idea es la misma la idea es la misma son las mismas todas no este es átomos este es para moléculas pero solamente esos son diferentes claro es que la idea la idea del cálculo es la misma pues la masa de los átomos entre la masa molar de ese átomo o la masa de esa molécula entre la masa molar de esa molécula este es para átomos este es para moléculas pero la idea del cálculo es la misma es lo mismo solamente que o lo que calculas para átomos o lo que calculas para moléculas pero ¿cómo se calcula? de la misma manera de la misma manera se calcula vamos a hacer problemas para que lo entiendan vamos a hacer problemas también vamos a hacer problemas 1 fácil mira dice acá problema número 1 dice, calcule el número de moles de agua que está contenido en 1.44 litros de agua destilada cuántas moles tenemos en cuánto en 1.44 kilos de agua qué fórmula vas a hallar esas formulitas, porque el número de moles se calcula la masa en gramos entre la masa molar dos cosas necesito los gramos y la masa molar dos cositas es como que tienes acá un vaso con agua de cuánto, de masa 1.44 kilos y me pregunta cuántas moles tenemos ahí a ver, calcula, primeramente como la masa está en kilogramos y tú quieres la masa en gramos paso esa masa de agua en gramos 1.44 kilos equivale a 1.44 gramos ya tengo la masa molar la masa del agua en gramos ya tengo la masa molar ahora ya tengo la masa en gramos calculo la masa molar del agua ¿cuánto es la masa molar del agua? 18 18 pero en humas mira ¿en qué tiene el dato? en humas pero tú no si tú calculas el peso molecular del agua el pm es 18 humas pero tú no quieres el peso molecular porque tú no quieres el peso de una sola molécula tú quieres el peso de una mol de moléculas ¿qué calculo? el m rayita la masa molar es lo mismo pero en gramos es lo mismo y 8 ya está divido y calculo el número de moles ¿no? divido la masa en gramos entre la entre la entre la masa molar y me sale que tenemos el agua 80 moles hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta muchachos el profe de nuevo por favor dos cositas la masa en gramos y la masa molar dice que tenemos 1.44 kilos eso equivale a 1440 gramos 1.44 kilos es 1440 gramos ya tengo los gramos calculo la masa molar el m rayita la masa molar del agua dos hidrógenos un oxígeno eso ya lo hemos aprendido pues dos hidrógenos un oxígeno sale 18 simplemente lo que hago es dividir pues la masa en gramos entre la masa molar divido y ya tengo las moles esto tiene que hacerlo siempre la masa en gramos entre la masa molar y como se calcula la masa molar con el dato de los pesos pesos atómicos peso atómico o masa atómica que es lo mismo hasta ahí alguna pregunta estamos también en la parte fácil estamos en la parte fácil ahorita nos complicamos un poco estamos en la parte fácil todavía porque esto es directo tengo los gramos tengo la masa molar divido y ya salió las moles a ver pregunta para todos ¿cuántas moléculas de agua se tienen? ¿cómo calculo esto? ¿cómo calculo esto? a ver ¿cómo calculo esto? ¿cuántas moléculas de agua hay? ¿cómo calculo esto? ¿qué cálculo te debería hacer? ¿qué cálculo? 80 ¿cuál es la cantidad de moléculas? ya 80 muy bien por 6 por 10 también claro así es nuevamente si yo te digo una mano de plátano tú dices 5 plátanos yo te digo dos manos de plátano tú dices dos veces dos veces 5 ¿no? porque en cada mano son 5 plátanos pero como por cada mol tenemos siempre 6 por 10 al 23 en este caso unidades si yo quiero por ejemplo una mol de qué una mol de agua tengo entonces esa cantidad de moléculas de agua entonces en dos moles en 80 moles ¿qué habrá? por 80 pues ¿no? a ver la cantidad de moléculas de agua ¿cuánto es? 80 moles como por cada mol es esta 6 por 10 23 unidades entre 80 moles habrá te puede dar respuesta de dos maneras te puede decir que el número de moléculas sería 80 veces el número de abogados y ahí termina ahí termina la pregunta o te puede decir de esta forma el valor numérico o te puede decir que la cantidad de moléculas de agua es 80 veces 6 por 10 al 23 80 es 8 por 10 esto por 6 por 10 23 6 por 8 48 y 10 por 10 23 10 24 ¿está bien? 6 por 8 48 y 10 por 10 23 10 24 lo llevan notación científica entre 10 y por 10 no pasó nada entre 10 y por 10 ¿pero por qué entre 10? para tener 4.8 10 23 10 24 por 10 a la 1 10 a la 25 y esa es la respuesta hay que darle forma ¿no? a la respuesta bueno ahí tiene toda la respuesta ay no entendí ¿sí? jóvenes estamos en el problema número 1 que es el más sencillito jóvenes es directo es directo este ejercicio con los gramos calculo las moles y con las moles calculo los átomos las moléculas jóvenes es lo mismo es lo mismo que yo te hablo por plátano mira porque tienes una idea un plátano 10 gramos tengo una masa de 200 gramos 200 gramos ¿cuántas manos hay? tengo por ejemplo un ratito un ratito es lo mismo es lo mismo que está aquí mira tengo por ejemplo no sé a ver se me ocurre vamos a poner aquí este tengo 500 plátanos ¿cuántas manos hay? ¿cuántas manos de plátanos hay? ¿cuántas manos? ¿cuántas manos de plátanos hay? ¿cuántas manos? ¿cuántas manos? si hay 500 plátanos ¿cuántas manos son? ¿son? ¿50? no son 100 100 manos porque cada mano son 5 plátanos en 500 plátanos hay 100 manos ¿está bien? 100 manos o sea, ¿qué hizo David? 500 entre 5 porque cada mano son 5 plátanos entonces en 500 plátanos hay 100 manos es lo mismo que echa por aquí o sea, para el número de moléculas es la misma operación es la misma operación esta parte es una, como les decía, es un poco complicado o sea, por los números no es tanto por el tema en sí es por los números que se presentan los números son un poco complicados por las potencias nuevamente, a ver, tengo los gramos tengo la masa molar divido, tengo las moles, 80 moles pero por mol son 6 por 10 es 23 por mol, unidades entonces en 80 moles sería por 80 muy bien, vamos a hacer otro ejercicio para que quede un poco más claro esto vamos a hacer otro ejercicio número 2 este es el problema número 2 a ver, dice este problema viene en San Marcos en el año 2019 ya, viene en San Marcos en el año 2019 es la misma idea es la misma idea dice cerca del 70% en masa de nuestro cuerpo es agua 70% de nuestro cuerpo es agua me pregunta, dice las moles y las moléculas del agua respectivamente contenidas en el cuerpo de una persona que pesa 70 kilos a ver, vamos a ver tengo una persona ¿de cuánto? tengo una persona que tiene una masa de 70 kilos me está preguntando en esa persona cuántas moles y cuántas moléculas tenemos de agua cuántas moles y cuántas moléculas pero me está diciendo el dato que el 70% en masa del cuerpo es agua entonces, si la persona pesa 70 kilos ¿cuánto sería agua en su cuerpo? ¿cuánto tenemos de agua en su cuerpo? 70% es agua entonces, ¿cuánto es de agua en su cuerpo? ¿cuánto es de agua en su cuerpo? si dice que una persona el 70% es agua y la persona pesa 70 kilos entonces, ¿de agua cuánto es? entonces, ¿la masa de agua vendría a ser 70% ¿de cuánto? de esos 70 kilogramos le saco 70% a 70 kilos 70% es 70 sobre 100 ¿de cuánto de 70 kilogramos? se va a dos ceros y esto me sale que esa persona tiene en su cuerpo 7% es 49 49 kilos de agua ya, ya está esa persona tiene en su cuerpo 49 kilos de agua ¿así estamos de acuerdo? a ver, hasta ahí esa es matemática ya, ¿no? tengo la persona pesa 70 kilos y en su cuerpo el 70% es agua eso debería ser 49 kilos de agua ya está le estoy sacando el porcentaje pues o sea, a ver lo puedo hacer de otra manera 100% es el total 70 kilos de personas el 70% ¿cuánto será? alrededor del 3 100% es el total de lo que pesa la persona el 70% ¿cuánto será? X 70% 70% por 70 sobre 100 operamos y sale de igual manera 49 kilos es lo mismo se da porcentaje con porcentaje 2 ceros se da con 2 ceros y te queda 49 sino que arriba lo he hecho de una manera más rápida para no hacer reales de 3 en aritmética vas a aprender a calcular el porcentaje de un número un porcentaje lo sacas multiplicando dicho porcentaje por la cantidad total quiero sacar el 20% de un número lo multiplico por 20% mire entonces estamos sacando entonces el 70% a 70 kilos me da 49 kilos entonces en 49 kilos voy a averiguar cuántas moléculas y cuántos átomos tenemos perdón cuántas moléculas y cuántas moles tenemos de agua a ver primeramente esto cuánto es en gramos 49 kilos pero cada kilo son 1000 gramos o sea 10 al cubo cada kilo es 1000 cada kilo es 1000 acá tengo 49 por 10 al cubo y ya está 100 gramos ya tengo los gramos de agua 49.000 porque cada kilo son 1000 gramos cada kilo son 1000 gramos ya tengo 40.000 gramos 49.000 gramos muy bien ahora sí voy a calcular primeramente el número de moles ya número de moles número uno número de moles 9 moles de agua muy bien calculamos el número de moles de agua a ver ¿cómo hago esto? ¿cómo calculo el número de moles ¿te acuerdas? para eso necesitamos la masa molar número de gramos calculamos la masa molar muy bien ajá número de gramos sobre la masa molar calculo la masa molar masa molar masa molar masa molar ¿cuánto sale? masa molar 16 ¿cuánto sale esto? 18 18 2 hidrógenos cada hidrógeno muy bien cada hidrógeno es una huma más oxígeno que 16 humas pero ¿lo quieres en huma? no yo no quiero huma yo lo quiero en gramos mol entonces esto sale 18 gramos gramos ahora ¿qué haces ahora? número de moles ¿a qué es igual? a ver ayúdenme ¿a qué es igual número de moles? la masa en gramos entre la masa molar número de moles ¿cuántos gramos tenemos? dice el problema tengo que la persona tiene en su cuerpo 49.000 gramos ya está esa es la masa de la persona gramos abajo su masa molar el M rayita ¿cuánto es su masa molar? ¿cuánto es su masa molar? 18 18 ¿operando esto? ¿cuánto queda esto? ¿operando esto? 2.732 49 entre 18 ya pero en notación científica 49 entre 18 49 entre 18 sale 2,72 ¿no es cierto? 49 entre 18 te sale 2,72 esto por 10 al cubo moles está expresado en notación científica recuerda que en el examen de San Marcos te va a venir en notación científica tienes que dejarlo en notación científica abajo ya está ya tengo las moles ¿qué más está pidiendo? ¿qué más está pidiendo muchachos? la cantidad de moles ¿cómo calculamos vamos a decir la cantidad de moléculas ¿te acuerdas? ¿cómo se calcula la cantidad de moléculas? vamos explicando el número de moléculas de moles por a ver cantidad de moléculas 23 cantidad de moléculas por 10 a la 23 cantidad de moléculas de agua número de moles por el número de abogado ¿cierto? número de moles por el número de abogado o sea por el 6 por 10 es 23 ahí está listo y a ver número de moléculas de agua ¿cómo vale eso? 2,2 por 10 al cubo por número de abogado ¿cuánto es el número de abogado? es el 6 por 10 a la 23 operan esto ¿cuánto queda? ¿quién no lo operó esto? ¿operan esto? vamos todos operando ¿cuánto queda? ¿operan esto? a ver 2,72 por 10 pueden multiplicar aquí 2,72 2,72 por 6 16,32 16,32 16,32 ¿por cuánto? por 10 al cubo por 10,23 10,26 ¿no? pero fíjate nuevamente que en las claves está en notación científica o sea lo paso a 1,6 ¿qué hacemos para pasarle a 1,6? entre 10 y por 10 entre 10 y por 10 ¿cuánto queda? divido entre 10 1,6 3,2 ¿y por 10? ajá ahí está divido y multiplico para que no pase nada divido entre 10 me sale 1,6 y por 10 10,27 1,6 y esa sería la cantidad de moléculas de agua 1,6 por 10 1,6 a la 27 o sea la respuesta sería entonces letra B ¿no? ¿cómo lo hago? ahí está dime y eso que solo es un ejercicio profesor ay no esta parte esta parte es parte matemática muchachos muchachos operar esto en realidad yo debería defender la respuesta porque imagino que operemos cada ejercicio entonces vamos a demorar bastante eso tienes que practicar bastante cómo llevar a correr los decimales izquierda derecha eso lo ven en álgebra pero para esto tienes que saber notación científica notación científica solamente es tener un entero decimales y potencia de 10 o sea darle forma a la respuesta para llegar a un entero decimales y potencia de 10 es darle forma darle forma a la respuesta ¿me puede explicar esto por favor? es el último que lo que resolvió los demás sí entendí más o menos este no mira la cantidad de moléculas es el número de moles que ya tenemos que está por aquí por el número de abogados es como siempre te digo a ver una mano es 5 plátanos dos manos dos veces 5 tres manos tres veces 5 cuatro manos cinco cuatro veces 5 una mol una vez este valor dos moles dos veces este valor tres moles tres veces este valor como tengo la cantidad de moles multiplico esas moles que tienes por el 6 por 10,23 multiplicamos 2,72 2,72 por 6 me sale 16,32 10 cubos por 10,23 me da 10,26 entonces como no está en notación científica lo que estoy haciendo es llevarlo a notación científica ¿cómo? no hay espacio aquí creo que hay espacio acá está así mira está 16,32 por 10 a la 23 acá está bien 26 lo que estoy haciendo ahí es dividirlo entre 10 y multiplicar por 10 y no pasó nada ¿por qué entre 10? porque entre 10 esto me sale 1,632 corre un decimal a la izquierda y 10,26 por 10 a la 1 te sale 10 a la 27 profesor ¿por qué en la respuesta sale 1,64 y en la respuesta que le sale a usted sale 1,63? eso es por la aproximación del número de abogado si yo estoy trabajando con el 6 el 6 por 10,23 te sale ese valor si tú trabajas con un valor más exacto o sea el 6,02 de repente entonces este valor cambia ligeramente pero no va a cambiar tampoco a 6 a 1.65 a 1.65 no solamente cambia en el decimal no más cambia en el decimal entonces cuando si tú trabajas con más decimales la respuesta es más exacta pero ¿para qué te vas a matar trabajando con un decimal o inclusive el 6,022 si trabajando con el entero no te sale trabaja con el 6,022 y te va a salir más exacto la respuesta pero no hay manera de equivocarse 1,632 ya pues le aproximo a 1,64 en el problema no te compliques la vida y trabajas con el entero trabajas con decimales te va a ser más preciso la respuesta pero fácilmente te puedes dar cuenta cuál es la respuesta muy bien vamos a continuar y al número este 3 ya dice determine cuántos átomos de calcio están contenidos en esa cantidad en esa cantidad de gramos de sulfato de calcio ¿cuántos átomos de calcio? mira tengo aquí sulfato de calcio ¿cuánto tengo de sulfato de calcio? tengo una masa de 435,2 gramos de sulfato de calcio me está preguntando en esos gramos de sulfato de calcio ¿cuántos átomos hay de calcio? listo antes de calcular esto tenemos la masa de sulfato de calcio 435,2 gramos con eso con eso que tú puedes hallar con eso tú puedes hallar las moles de sulfato de calcio ¿ya? voy a calcular las moles moles descalculamos las moles las moles de sulfato de calcio las moles ya, las moles calculo las moles de sulfato de calcio ¿cómo calculo esas moles? ¿se acuerdas? lo puedo calcular con la masa molar pero siempre las moles con la masa molar siempre ¿cuánto es la masa molar de sulfato de calcio? ayúdenme a calcular 136 ya, muy bien calcio 40 un azufre 32 4 oxígenos 4 veces 16 ¿y esto sabe cuánto dijiste? ¿cuánto? 136 ya ya está ¿para qué te sirve eso? para calcular el número de moles el número de moles es igual nuevamente la masa entre la masa molar esa fórmula es bien aprendida que se usa cada rato moles ¿cuántos gramos tengo de sal? ese problema que tengo 435,2 gramos ¿entre cuánto divido? entre la masa molar 1,36 ¿cuánto sale esto? divido y ya tengo las moles 435,2 entre 1,36 3,2 moles de sulfato de calcio ya está ya tengo un número de moles ajá ya tengo la mole de sulfato de calcio pero no te está pidiendo la mole de sulfato de calcio tampoco te pide la molécula de sulfato de calcio pero vamos a ver cómo está formada cada mole de sulfato de calcio mira 1 mole de sulfato de calcio ¿cómo está formada? está formada por un calcio 1 mol de calcio está formada por un azufre y está formada por 4 moles de oxígeno ese es por cada mol entonces por cada mol de sulfato de calcio tenemos 1 mol de calcio y si tú tienes ¿no? seguro que acá sale 3.2 creo que me he equivocado en el valor un poquito 40 más más azule 32 más 4 por 16 está bien acá salía 435.2 está bien entre ya listo muy bien está bien 3.2 ya entonces mira si por cada mol de sulfato de calcio está formado por 1 mol de calcio 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno jóvenes ¿cuántas? si tengo 3.2 moles de sulfato de calcio pregunta ¿cuántas moles habría solamente de calcio? si hay 3.2 moles de sulfato de calcio ¿cuántas moles habría? 3 3 Juan no 3 no está por ahí es de 1 a 1 la misma relación de 1 a 1 hay 3.2 moles miren si hubiera acá 2 moles acá habría 2 acá habría 2 y acá habría 8 porque la relación es 1 1 4 por 10 a la 24 no 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 ¿cuánto es de sulfato de calcio? 3.2 moles entonces de calcio habría también 3.2 moles lo mismo porque la relación es de 1 a 1 de 1 a 1 por cada mol 1 mol de calcio yo tengo 3.2 moles yo tengo 3.2 moles entonces ¿cuánto es de calcio? la misma cantidad porque la relación es de 1 a 1 y si te preguntara cuántas moles hay de azufre también es de 1 a 1 habría la misma cantidad de moles de azufre también habría 3.2 y si te pregunto las moles de calcio de oxígeno ¿cuántas moles habría de oxígeno? es de 1 a 4 de 1 a 4 si hay 3.2 moles de sulfato de calcio habría cuánto de oxígeno? por 4 habría 12.8 12.8 por 4 sería 3.2 por 4 pero ya tengo todas las moles de calcio y si ya tienes el número de moles de calcio ya puedes calcular los átomos ¿no? números de átomos de calcio ¿cuánto es? las moles que tengamos de calcio por 1 ¿cuántas moles tengo de calcio? 3.2 ¿y cuánto es el número de abogadro? el 6 por 10 23 ya 3.2 por 6 ¿cuánto me da? 18 19.2 por 10 a la 23 esto no está ¿no? le doy forma mira ¿entre 10 o por 10? entre 10 para aquí y podemos alterar por 10 ¿qué consigo cuando vi entre 10? conseguimos el 1.92 10.23 por 10 a la 1 10 a la 24 y ahí tienes la respuesta letra ¿por qué 19.2 3 por 18 porque estoy multiplicando 3.2 por 6 3.2 por 6 sale 19.2 he multiplicado 3.2 por 6 19.2 por 10 a la 23 para darle forma 19.2 por 10 a la 23 ¿cómo lo hago? 23 déjalo expresado déjalo expresado tú quieres una potencia ¿por qué vas a perder esto? déjalo acá esto va a salir de arriba divide entre 10 para tener 1.92 porque 19.2 entre 10 me da 1.92 lo mismo solamente suma los exponentes ajá en la potencia de 10 y ya ya muy bien esta parte esta parte es la parte operativa ¿no? este valor es 1.92 listo muy bien vamos a continuar a ver dice ¿cuántos gramos de metano tengo el metano CH4 CH4 metano es el CH4 ya me piden ¿cuántos gramos de metano? entonces acá tengo la masa de metano me piden la masa de metano ¿cuántos gramos de metano tenemos en una muestra que contiene 1.5 por 10 a la 22 moléculas de hígado compuesto metano la cantidad de moléculas de metano ya dice que tenemos ¿cuánto de metano? tenemos 1.5 por 10 a la 22 moléculas de metano en esa cantidad de moléculas me está preguntando ¿cuántos gramos tenemos? a ver mira si ya tengo las moléculas con las moléculas puedes dar las moles recordando cuánto tenemos por cada mol por cada mol mira por cada mol de metano lo voy a hacer por la letra ya tenemos aproximadamente 6 por 10 a la 23 moléculas de metano ¿está bien? ese es por cada mol en una mol siempre esa cantidad en este caso de moléculas de metano por cada mol yo me pregunto ¿cuántas moles tendríamos si el problema te dice que tenemos 1,5 por 10 a la 22 moléculas de metano en química la cantidad de átomos y moléculas se expresan en moles ya siempre en moles operamos esto ¿cuánto queda aquí? n que es igual bueno esto es una simple regla de 3 habré que operar aquí moles es un número es simplemente un número este es análogo a decirte en la mesa tú tienes 15 plátanos en la mesa de tu casa tienes 15 plátanos y yo te pregunto ¿cuántas manos tienes? tengo 3 manos porque por manos son 5 plátanos este es lo mismo si por mol hay esta cantidad de moléculas por mol entonces si tengo en total esta cantidad de moléculas grupos de cuántas moles me da en lo que estamos hallando 1 por 1,5 por 10 a la 22 sobre el 6 por 10 a la 23 operar esto no es ese problema para ustedes operar esto esta es la parte matemática esta no es química esta es la parte matemática ¿cuánto sale esto? sale 1.5 entre 6 no acá le ponen la forma a ustedes mira ¿qué te parece? a ver ¿cómo puedo hacerla? mira le voy a dar forma mira esto equivale a 15 por 10 a la 21 ¿o no? le voy a correr un decimal pues porque 1,5 por 10 22 es decir 1.5 por 10 y por 10 a la 21 pero 1,5 por 10 me da 15 por 10 21 es lo que está por aquí ¿ves cómo le voy a dar en la forma? ¿para qué dice eso? porque 15 entre 6 ¿cuánto es? ¿cuánto es 15 entre 6? 0,25 0,25 0,25 ya o mejor ¿qué me está preguntando? los gramos ¿no? los gramos metano CH3 2 1,5 1,5 ¿no? sale esto 15 entre 6 1,5 por 10 a la cuánto? 2,5 2,5 ya por 10 a la cuánto muchachos 10 a la 23 sube como 10 a la menos 3 menos 23 ¿no? con el 10 a la 21 te sale 10 a la menos 2 2 listo ya está ya tengo un número de moles ahora pero te pide los gramos ¿cómo calculas los gramos? va muchachos ¿cómo calculas los gramos? a ver la masa masa de metano si ya tengo las moles calculas la masa para eso necesitamos la masa molar masa molar del CH4 ¿cuánto es? un carbono 12 ahí está 12 más 4 H 4 H H vale 1 16 ¿no? gramos mole fórmula fórmula número de moles es igual a aquí a ver formulita la masa en gramos entre m rayita ya está listo reemplazamos moles tenemos cuánto? moles no 2,5 por 10 a la menos 2 es de las moles de metano los gramos no conozco y la masa molar 16 pasa a sumar a multiplicar me queda 2,5 por 10 menos 2 por 16 ya operando esto 16 por 2,5 ¿cuánto sale? vamos a llamar tengo que operar esto es operación ustedes ya están expertos ya 2,5 por 16 me sale 40 40 eso por 10 es al menos 2 ¿y eso cuánto queda? 0,4 gramos de metano listo como se dan cuenta jóvenes lo más complicado de repente es operar pero con calma con calma listo vamos a ver ahora miren por favor miren lo que es el volumen de un gas pero medida en condiciones normales un gas que se encuentra a una presión de una atmósfera llena de temperatura de 0 grados Celsius de 0 grados Celsius se encuentra en condiciones normales si estamos nosotros por ejemplo a esta presión y a esta temperatura se dice que nos encontramos en condiciones normales o sea cuando hay condiciones normales está hablando de una temperatura y presión conocida ¿de acuerdo? si yo te digo por ejemplo condiciones ambientales es cuando estamos a una atmósfera de presión y temperatura 25 grados Celsius es en condiciones ambientales condiciones ambientales 25 Celsius pero condiciones normales es 0 Celsius o sea es un valor de temperatura y presión a la cual se encuentra un cuerpo en condiciones normales ahora si tenemos un gas cualquiera ¿no? que se encuentra a esta presión y a esta temperatura es decir en condiciones normales siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros sin importar el gas gas nitrógeno gas oxígeno gas cló o cualquier gas basta que te diga que se encuentra en condiciones normales por mol que tengamos ocupa un volumen de 22.4 litros por mol o sea por cada 6 por 10 a de 23 moléculas del gas esta cantidad de moléculas de cualquier gas o sea una mol ocupa este volumen listo muchachos ¿está ahí? ¿está claro? por ejemplo si tengo una mol de dióxido de carbono que se encuentra en condiciones normales ocupa 22.4 litros ya sabes que mira tengo dos moles de anidrido sulfúrico dos moles pero está en condiciones normales pues si por mol es este volumen entonces dos moles sería el doble 10 moles de gas nitrógeno ¿qué volumen ocupa muchachos? vamos todos ¿qué volumen ocuparía? 22.4 por mol 22.4 litros en dos moles el doble en tres moles el triple entonces ¿cuál sería la formulita para calcular el volumen? la cantidad de moles que tengas por 22.4 y si no lo haces por relé 3 de dos maneras por mol 22.4 litros en 20 moles ¿cuánto será? relé 3 20 por 22.4 sobre 1 ¿qué es lo mismo que hacer esto? ¿no haces por relé 3 o simplemente con un criterio lógico ¿no? profe no entendí ¿qué operación ¿qué operación haces? si cada lapicero te da dos soles y tú quieres comprar cinco lapiceros ¿qué operación haces? dos soles por cinco lapiceros porque dos por cinco me da diez soles ¿no? acá es lo mismo muchachos por mol tengo este volumen por mol en dos moles será el doble en tres moles será el triple multiplico las moles que tengamos por 21.4 litros porque por mol ocupa ese volumen una mol 22.4 litros dos moles ocupará el doble de volumen tres moles ocupará el triple de volumen bien entonces vamos al problema vamos al problema joven yo sé que estos números esos números a veces confunden pero es un número muchachos es un número es un número cualquiera acá lo que tienes que entender es la parte lógica mira que cuando yo te dije un ejemplo con lapicero me entendiste acá es lo mismo solamente que es algo de mol y es algo de lapicero antes te dije dos soles acá está lo de volumen pero es lo mismo es lo mismo es la misma idea es la misma idea vamos a hacer un problema en la práctica viene un problema parecido este que voy a conocer